Salud amigos, buenas tardes, buenas noches, allí donde se encuentren en la hispanidad. Es un placer saludarlos nuevamente para hablar de geopolítica. Y como decimos siempre, los malos del mundo no nos dan respiro, no nos dan descanso, agitan este mundo de tal manera que siempre tenemos temas de los cuales hablar. Generalmente no son muy lindos, no son muy alegres, pero realmente hoy tenemos un programa muy especial, muy especial para mí, porque vamos a estar hablando con un amigo, que además de ser un amigo, es alguien que sabe mucho de lo que habla, sabe mucho de los temas de geopolítica mundial. La mayoría de ustedes, por no decir todos, lo conocen, ya sea que lo han visto en alguno de sus programas, pero sobre todo lo han visto dirigiendo, conduciendo el programa El Zoom, que se emite a través de la señal de Rusia, Raya Today, RT en español. Así que es un placer saludar a un periodista, un madrileño, que está allí en Moscú, y que hoy vamos a hablar de Rusia, de la guerra, obviamente, de los personajes que hoy rodean a la actividad mundial, a los hechos mundiales. Así que es un placer saludar a Javier Rodríguez Carrasco. Javier, ¿cómo estás? Muy bien, Javier. Me parece que vas a tener que poner algún auricular para que no salga algo. Un segundito. Muy bien, Javier. Me parece que vas a tener que poner algún auricular para que no salga algo. Ahora sí. Hola. Ahora perfecto. Ahora sí. Javier, perdón. Lo que pasa es que tengo tantas ventanas abiertas, abiertas al mundo que ya... No, no. Tú estás acostumbrado a una gran infraestructura, RT allí en Moscú, personas que te ayudan, productores, técnicos y demás. Esto es mucho más... No, eso es mal, ¿eh? Eso es mal. El entrevistador entrevistado y encima cometiendo errores de audio y de imagen. Si me viera a mi director con las broncas que le pego, pues... Imagínate. ¿Qué estás haciendo? Le diría, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué tal, amigo? Qué gusto saludarte. Todo bien, todo bien. Muy bien, muy bien. Tenerte aquí para hablar de geopolítica, de tu vida. Bueno, son las nueve de la noche allí en Moscú, ¿verdad? Sí, nueve de la noche. Sí, sí, sí. Con un verano que ya ha llegado, que está llegando. Estamos teniendo un mes de junio muy benevolente con el clima. De todos modos, este invierno no ha sido tan fuerte, pero aquí en cuanto sale un poco un rayo de sol, aprovechamos para ir a la calle para dar un paseo, porque después de seis meses de invierno o alguno más, se aprecia, se aprecia. Javier, y cuéntanos, a ver, yo ya conozco tu historia, pero mucha gente... Tú tienes que tener presente que este canal tiene su público principalmente en Latinoamérica y en los Estados Unidos. En España también, pero en Latinoamérica y en los Estados Unidos. Donde, curiosamente, la señal de RT llega, no ha sido censurada, la rusofobia no ha llegado hasta aquí. O sea que tú eres una cara conocida. Pero, bueno, una cosa es verte allí detrás de la cámara, en fin, y otra cosa es conocer qué ha hecho un madrileño, qué ha pasado para que un madrileño, criado en parte o frecuentado allí en Toledo, esté en Moscú. ¿Cómo es posible? ¿Cómo llegaste allí? Pues, bueno, lo de trabajar en la tele siempre era lo que había querido, es la verdad, siempre lo que más me había gustado y me había atraído del periodismo. He probado todos los palos, desde agencias, cuando trabajaba en Europa Press, la radio, cuando retransmite a partidos del Real Madrid, Radio Intercontinental. He trabajado para periódicos, periódicos deportivos, pero la tele me atraía mucho. Y, pues, la vida me trajo hasta aquí, después de cerrar una etapa en mi vida, precisamente en Toledo, de trabajar en una televisión en la que yo era el jefe de informativos y, digamos, director de contenidos de programas de política, de análisis político. Desgraciadamente era un grupo privado, yo he trabajado para la tribuna de Toledo, y esa televisión cerró, pues, bueno, por cuestiones privadas, falta de financiación, etcétera, etcétera. Era de un grupo muy grande de comunicación, de Promecal, con el señor Méndez Pozo, al que le quiero agradecer desde aquí la confianza que tuvo en abrir ese negocio, porque a mí, bueno, pues fue lo que, no que me catapultó, pero sí que me dio bastante galones a la hora de saber un poco dirigir y moverme en los medios. Y, bueno, pues esa televisión cerró. Yo trabajé tres años en Tele Toledo, luego trabajé tres en la tribuna, abrimos Toledo y Ciudad Real. Pero esa, como te digo, cerró. Y, bueno, yo me marché a África. Me fui a Uganda, Ruanda y el Congo. Pero estuvimos en los mismos países. ¿Tú en qué año? Tú eres más joven. Sí, pues, bueno, pues prácticamente el año que vine aquí, y hace casi 14 ya, en noviembre, el día 2 de noviembre, cumplo 14 años. ¡Guau! O sea que estás allí desde el 2010, 2009. Más o menos, 2009, sí. Entonces, nada, yo me marché, tenía un amigo que era, bueno, seminarista allí, en el Congo, estaba de misiones. ¿Dónde estuviste en el Congo? Estuve en Goma. En Goma yo también, estuve dos años, pero yo estuve en el genocidio allí en el 94. Sí. De 94 al 97. En Ruanda. En Ruanda y después en Goma, dentro del aire, en aquel momento, Congo. Sí, sí, sí. Kibú. Bueno, yo estuve al lado de, pues, donde hacen esta película, ¿no? De gorilas en la niebla, que sale toda la colina, hasta ese lago. Exactamente. Y, bueno, Goma es una ciudad que está tomada, digamos, por la lava, por el volcán. De hecho, hasta hay iglesias y casas reconstruidas con piedras de lava. Entonces, bueno, estuvimos allí un gran emisión. Yo estuve escribiendo algunas cosas para la Cruz Roja. Pero antes de marcharme, pues, una compañera, una amiga, me dijo, oye, tú no sabes que van a abrir una televisión en español en Rusia. Y yo, en Rusia, que me estás contando una televisión en español y que pinta ahí una televisión en español. Imagínate, hace 14 años, ¿no? Según estaba un espectro televisivo. Pues, uno nunca se lo espera, ¿no? Claro. Y, nada, me dijeron, sí, sí, la van a abrir. Bueno, pues, yo envié el currículum antes de marcharme, pero yo me olvidé de todo. Imagínate, allí en África no sabía si ibas a tener agua caliente como para estar mirando el internet, que no existía, ¿no? Exactamente. Prácticamente. O sea, es así. Y, nada, a la vuelta, revisé mi mail y tenía muchísimas contestaciones de la que hoy es mi directora. Bueno, ¿qué pasa? No hay interés, queremos tal, tal, tal. Y, al final, pues, las vueltas que da la vida, ¿no? Uno empieza por probar por seis meses y llevo 14 años aquí. Así que, nada. Y, ¿14 años en RT directamente? Sí, yo llegué aquí, llegué a Moscú justo unos meses antes de que empezara la señal en abierto. De hecho, yo he estado en todos los puestos. ¿Y hablas ruso? ¿Has aprendido un poco el ruso? ¿Es difícil? Un poco, sí. Bueno, los que me estén viendo y me conozcan dirán, no, no sabes tanto, pero bueno, sí me lo entiendo. ¿Es difícil de aprender? ¿Es difícil un idioma difícil? Yo, hasta hoy, mi gramática es como pegarle un puntapié al mismo padre de uno. Pero, bueno, nos defendemos, chapurreamos, ¿no? Después de 14 años, dices, bueno, hay que sacar tiempo, hay que sacar tiempo. Yo hice un sistema, he intentado por activo y por pasivo. Esto es como cuando uno se apunta al gimnasio, ¿no? Sí. Y empiezas con todas estas cosas y al final, sí, me hice un curso intensivo justo antes de empezar a trabajar en el programa. Y gracias a Dios, pues, me sirvió bastante. Dicen que la mejor manera para aprender un idioma es ponerse en pareja con alguien local, ¿no? Y, bueno, también puede ser, sí. Ahí o te entiendes o mal asunto. Yo aprendí italiano así, me casé con una italiana, pero no sabía nada de italiano y nada. Y hablábamos en francés porque éramos los dos de doble nacionalidad. Nunca quiso hablar italiano conmigo ella, pero yo aprendí a hablar italiano. Ahora el problema, ahora el problema le tengo yo, porque la persona con la que comparto, ella habla italiana, rusa, pero habla italiano. Así que aquí chapurreamos el itagnolo, el rusoñol, que son idiomas que, sabes, que no están patentados, pero nos entendemos más o menos. Bueno, quizás sea la mejor manera para una buena convivencia. Hay cosas que uno por ahí no entiende o hace que no entiende o no escucha. Nada, nada. ¿Qué? ¿Cómo? Nada. Sí, debe ser así. Está bien, está bien. No, pero bien, bien. Hay buena comunicación. Yo chapurré un poco también el italiano y he estado muchas veces en Italia, entonces... ¿Y cómo son los rusos para trabajar? Uno desde afuera, yo nunca estuve en Rusia, he viajado mucho, pero en Rusia nunca estuve. Muy gratamente. Yo para trabajar muy, muy bien con los compañeros, perfecto. Claro que hay que entender el carácter de los rusos. Mira, yo cuando llegué, lo primero que hice, porque, bueno, pues trabajamos bastante gente de Latinoamérica y de España. Y yo cuando llegué lo que hice es, quería aprender todas las, digamos, las tradiciones y vivir como un rusomás. No sabía cuánto tiempo iba a estar y quería vivir de lleno la experiencia. Me acuerdo mucho de un compañero mío que se llamaba Mijaíl, Mijaíl Smislaer, que me llevaba. Mira, por estos sitios sí, por esto no. Hoy es fiesta de no sé qué, hay que venir a casa, tal, todas las tradiciones, ¿no? Las flores, impares, el no sé qué, porque aquí hay bastantes tradiciones, ¿no? A mí es una cosa que me gusta mucho, que es algo, por ejemplo, que en España veo que sí que se está perdiendo y en otros muchos países, ¿no? Por todo este ruido que tenemos alrededor y creo que aquí lo conservan bastante. Hay que acostumbrarse a trabajar, el carácter no es como si estuviéramos, no sé, sonriendo constantemente, ¿no? Yo cuando iba en el metro los primeros días estaba así, la gente se me quedaba mirando y me decía, ¿de qué se ríe? Son las ocho y media de la mañana, hace un frío del carajo y estaba, y estaba, y estaba, y claro, yo estaba como un turista ahí mirando todo lo que pasaba, pero bueno. Sí, esa es la sensación que da, por ejemplo, en RT los presentadores son muy serios, es el estilo, ¿no? Es la idiosincrasia del pueblo, ¿no? Sí, 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 no, bueno, es así. A mí me, por una parte me gusta porque no me parece, no me parece nada falso, me parece que la sonrisa hay que dársela a quien se la gana, siempre una sonrisa ayuda, pero de primera siempre se es desconfiado. A mí me ha recordado mucho a los toledanos y siempre lo digo porque Toledo, yo he vivido seis años allí, mis padres son de Toledo, mis padres de Mazaranbroz, les mando un saludo de aquí, mi madre es de Camuñas, pero yo he vivido en Toledo capital y son muy, muy cerrados, pero una vez que se abren te entregan todo. Y aquí sucede lo mismo, yo con todos los rusos que he coincidido y que he tenido la suerte o de convivir o de compartir en el trabajo, al principio sí puede que sean distantes, pero después te entregan todo. Yo he tenido todo el respaldo, por ejemplo, de mi jefe, cuando he tenido 14 años te puede pasar toda una vida. Mira, recientemente me han operado de una hernia cervical y ahí la cicatriz, lo digo para que no se sospeche nada raro, así que me han intentado matar ni nada por el estilo y me han apoyado al 100%, han estado muy cerca y eso son cosas que uno valora y en 14 años tú imagínate todo lo que pasa, por trances familiares, cuando estás lejos, cuando me ha visitado mi familia aquí, por ejemplo, que ha sido yo creo que el viaje de nuestra vida, mi hermano, mis sobrinas gemelas, mis padres. Entonces, el ruso, bueno, a priori puede parecer así, pero de verdad que se entregan, son de corazón caliente, son de corazón caliente, como los latinos y como los españoles. Mira tú, yo he vivido muchos años en los Estados Unidos y es todo lo contrario, siempre hay, 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 pero después no cuentes para nada con ellos, ¿sí? Yo cuando estuve de corresponsal en Washington, unas semanas, bajando también para RT. La verdad que cuando ibas en el metro o si tocabas a alguien, era como todo como, no sé, muy aséptico todo. Pero aquí no, aquí la verdad que enseguida, si llegas a un sitio, estás solo, siempre hay convivencia, etcétera, etcétera. Quiero decir que muchas veces tenemos la cabeza llena de complejos y para nada, para nada es así, para nada es así. ¿Y cómo, Javier, y con esto de las sanciones? Dicen, algunos medios, tú lo sabes, tratan de mostrar como que... Estamos muriendo de hambre, me has visto, me has visto, nos estamos muriendo de hambre. A ver, cuéntanos, ¿tienen comida, tienen patatas allí, algo o no? Gracias a Dios, las traemos de la dacha, como dicen, que es la casa de campo, que la llaman aquí la dacha. Aquí yo te puedo decir, está claro que el impacto de las sanciones para... No es nada nuevo bajo el sol, es decir, esto se viene implementando desde el año 2014, se está viendo. Quizás lo que más haya podido sufrir es el curso monetario, ¿no? No es eso, la moneda, etcétera, etcétera, en un principio, pero la economía de aquí yo creo que se está integrando, por decirlo de alguna manera, integrando también a este tipo de castigos y de medidas punitivas, que al final, donde hay una crisis, surge una oportunidad. Es decir, aquí que se haya marchado McDonald's, o se haya marchado Coca-Cola, o se haya marchado Zara, o se haya marchado, no sé, X empresas... American Express o Visa o... Sí, bueno, ahora hablaremos de eso, si quieres, pero eso no significa que el país se paralice. Ah, existe vida después de McDonald's... Hay vida después de eso. Igual cuando preguntan, te preguntan, oye, hace menos 25 grados, pero salís a la calle, digo, hombre, esto tiene que funcionar de alguna manera, ¿no? Claro. Entonces, bueno, en las sanciones, pues, uno está acostumbrado y, bueno, pues, si no ves Coca-Cola, pues, hay Dobricola, mejor no beberla, ¿no? Claro. En el caso de Cristiano Ronaldo, ¿no?, con la rueda de precios. Mejor la quita y ya está. Y, nada, en los supermercados, yo, la escasez que he visto, por ejemplo, en algunas imágenes que sí que he visto en Europa o en el Reino Unido, con la subida de los precios o con algunas huelgas de los camioneros, aquí no lo he visto. Aquí no lo he visto. Esos bienes que se supone que nos dan la sociedad del bienestar, Starbucks, McDonald's, Nike, Adidas, bueno, aquí quien hace la ley hace la trampa y se pueden obtener las cosas perfectamente. Todos sabemos que hay terceros países que es lo que quieren sancionar ahora, por ejemplo, la Unión Europea, ¿no? Terceros países que puedan estar ayudando a esquivar o a regatear o a triblar, ¿no?, las sanciones, pero yo no tengo ningún problema en, no sé, en ir a un centro comercial y comprar. Hay un sustituto de Zara, hay un sustituto de Starbucks, hay un sustituto de mil cosas. Al fin y al cabo, nos quieren hacer creer como que esto se está convirtiendo en un estado paria, en un estado relegado, porque no tengas cosas que en Occidente parecen ser básicas, ¿no? Perdón, a mí lo básico me parece ir a un supermercado y tener verdura o tener pescado o tener carne y eso, gracias a Dios, pues no falta. ¿Que hay dificultades? Pues hay que acostumbrarse a estas dificultades. ¿Por ejemplo? Dificultades en el sentido, por ejemplo, los transfer monetarios, quizá era lo que más se había podido hacer, pero se ha generado el sistema MIR. Hay otro tipo de bancos, se pueden seguir haciendo transacciones y por eso digo que quien hace la ley hace la trampa. Hay que ver cuántos bancos pueden o no, por ejemplo, de España, digo, pueden o no estar aceptando transacciones que vienen de Rusia. ¿Por qué? Porque les conviene. ¿Por qué se acepta ciertas cosas? Porque conviene. Es decir, aquí hay un doble estándar, donde te puedo sancionar como yo quiero y cuando quiero y eso no es así. Y se está viendo que esto se está aplicando. Lo estamos viendo, ya hablo un poco más a nivel de geostrategia y a nivel global, el tema de la desdolarización, cómo están haciendo todos los países las transacciones a nivel nacional, con monedas nacionales, etcétera, etcétera. Se está hablando del petroyoan, muchas cosas. Hoy mismo Pakistán lo ha decidido y lo estamos viendo. Entonces, estamos yendo hacia un mundo en el que, yo pienso que si todos los países, aunque sean pequeños, si ven que esto lo pueden hacer con Rusia, que es mangonear, que es bloquear activos, que es sancionar como quieren y cuando quieren, ¿cómo no lo van a poder hacer conmigo que soy pequeño? O Arabia Saudita, ha dicho, ¿cómo? Si se lo hacen a esta gente, ¿por qué no me lo harán a mí? Sí. Recordemos las palabras de Biden en la carrera electoral hace cuatro años, cuando dijo que Arabia Saudita se convertiría en un Estado de París. Exactamente. Entonces, ellos se acuerdan de esto. Vamos a ver qué sucede. Veremos a ver qué es lo que sucede y qué va a suceder. Dime una cosa, Javier. Uno tiene la sensación, sobre todo desde nuestra ignorancia, yo tengo amigos allí y tengo un amigo en común contigo, un francés, Javier Moró, que está también en los temas allí en Moscú. Pero uno tiene la sensación que Moscú no es La Habana, pero casi. Pero yo veo que es una ciudad, por lo que me dice Javier, es una ciudad súper moderna, súper agradable, pujante. Yo te puedo decir que aquí tengo cosas que en Madrid no he tenido. ¿Por ejemplo? Pues gimnasios 24 horas, cine 24 horas, tiendas, no sé. A nivel de tecnología, aquí Wi-Fi en todos y cada uno de los sitios, el tema de aplicaciones bancarias, aquí han estado por delante, por ejemplo, la firma Sberbank ha estado por delante de cualquier banco español. Eso, por ejemplo, a nivel de... Yo sí que, por ejemplo, he visto un Moscú antes y después del Mundial de Fútbol. Claro, claro. Por ejemplo, o un país antes y después de un Mundial de Fútbol. Es imposible que en el Mundial de Fútbol todo el mundo, ay, Dios mío, el mejor Mundial de todos los tiempos, y ahora se esté intentando tirar todo por tierra. Moscú ha cambiado, es una ciudad que está a la vanguardia, muchísimas actividades en los parques para los niños, de educación, de deporte, todo, digamos, healthy, ¿no? Saludable, a nivel de tecnología, de lujos, quién se los puede permitir y quién no, a nivel doméstico, no sé. Yo he podido viajar por Rusia en estos 14 años que estoy aquí y he visto un avance conservando muchas de las tradiciones de las ciudades. San Petersburgo, Hecaterinburgo a nivel laboral y empresarial, no sé. Cualquiera que se te pueda venir a la cabeza, no sé, hasta Sortavala, que es una ciudad prácticamente pequeña que es limítrofe con Finlandia. Hay un amigo que tiene una empresa que hace 17.000 toneladas de truchas al año, el caviar de truchas, o sea, no sé, es una, es un... Quiero decir que una cosa es lo que nos venden, y yo sé, trabajando en los medios, cómo funciona, ¿no? Y trabajando en los medios en España, en otros países, cómo puede funcionar y cuál es el relato que se intenta vender. Pero esto no es ni mucho menos la banal a cual quiero y he viajado dos veces, que está siendo víctima de ese yugo del bloqueo, desde luego, pero esto aquí no lo... esto es imparable. Y el cambio que va a llegar a nivel global va a situar a Moscú como uno de los puntos de referencia para ese sur global y para mucha de la gente que quiera hacer negocio, win to win, no que gane siempre el de siempre, nunca mejor dicho. Bueno, Pepe Escobar, un amigo que tú has entrevistado, a mi juicio uno de los mejores geopolíticos del mundo, de origen brasileño, él insiste en que Moscú será la próxima capital del nuevo orden global, del nuevo orden mundial, del nuevo sur global. Tenemos que tener en cuenta que Moscú es un cruce de caminos. Moscú tiene los contactos con Asia, contactos con China, más todo el tema de Asia Central, y está en las puertas de Europa, no nos podemos olvidar de eso. Aunque algunos quieran poner una barrera, ¿no? Y es así, y es triste, ¿no? Yo como europeo y como español siento tristeza de cómo se están desarrollando los acontecimientos y de qué manera se está vendiendo un relato que creo que no debe ser, porque se está cortando un cordón umbilical que creo que, por aquello de la Ostpolitik, ¿verdad? Que conviene, y solo conviene en este caso a Washington. Yo creo que Europa está perdiendo una oportunidad enorme. Pero a eso me voy a referir. ¿Y cómo lo están viviendo los rusos? Esa rusofobia que ellos saben que existe. Bueno, más barbaridades no han podido hacer desde este lado. ¿Cómo lo viven ellos? ¿Cómo lo perciben ellos? Yo creo que aquí se vive con tristeza. Tristeza en el sentido de que, ¿cómo es posible, no? Que ahora mismo todo, no sé, se intente tirar por tierra lo que ha escrito Puskin. ¿Por qué deportistas rusos no pueden participar en las competiciones? ¿Por qué se les silba? ¿Por qué, no sé, por el mero hecho de ser rusos, no? Lo estamos viendo con todo lo que hay en Rusia, en España, ¿no? También yo creo que es una forma de persecución y que no creo que esté acorde a cómo debe ser una civilización y una sociedad en el siglo XXI en la que tanto se habla de tolerancia, ¿no? En la que tanto se habla de respeto y en la que creo que es muy fácil estigmatizar, es muy fácil señalar. En eso los medios de comunicación tenemos muchísima responsabilidad sobre lo que piensa, sobre cómo hacer pensar a la masa, a la gente. Y creo que se está haciendo muchísimo daño con un periodismo irresponsable y con un periodismo que no es acorde a lo que merecemos. Ahora, dime tú justamente sobre eso, Javier. ¿Qué ha pasado con esa Europa que todos conocimos, en la que nos criamos, tolerante, convivencia, derechos humanos, tolerancia con el que piensa diferente, libertad, libertad de expresión, apertura a todo nivel? O sea, una Europa que nos mostraba un futuro luminoso y en un mes se convirtió en un monstruo, pero esa rusofobia, esa locura, esa histeria, ¿qué ha pasado? ¿Cómo lo explicas? Yo creo que todo este grupo que se está hablando ahora de los valores, de la tolerancia, del respeto, etc., es precisamente lo que se está perdiendo. Me explico. Para mí Europa es Europa gracias a todas las tradiciones que ha tenido de los siglos pasados. Es decir, la tradición, bien católica, bien protestante, puede ser así, una tradición en la que la familia era el centro, unas tradiciones en las que siempre había una apertura, una tolerancia y una apertura. Ahora, yo creo que se está desdibujando todos estos valores y toda esta personalidad que tiene Europa y a mí me duele decirlo y yo lo veo, por ejemplo, en mi país, en España. Y yo amo España. Yo amo España. Me siento súper español, me siento muy, muy madrileño, muy gato, como nos llaman a los madrileños, pero se están perdiendo todos esos valores. Si se están sustituyendo por otros o no se están intentando hacer sustituir por otros. Esto de la intolerancia, de que lo propio no exista, la propiedad privada se va a perder, de que no tengas un esfuerzo para ganarte un puesto, la meritocracia, ¿no? Todo esto se está perdiendo. Es la cultura de la idiotización, si lo podemos llamar así, el borreguismo, que me gusta decirlo a mí mucho. Todos como borregos y bien controlados. Y eso es precisamente lo que están haciendo. Un control en el que hay una pérdida de identidad de los países por las ideas de un bloque o por las ideas de alguien o es una pérdida total de personalidad. Es como si te hubieran cambiado. Y yo creo que esto es lo que está sucediendo. Y en cuanto a la rusofobia, pues hombre, viendo solo los titulares que escriben algunos compañeros de profesión, pues uno se puede dar cuenta de que, bueno, es imposible que, no sé, que no odies a alguien que venga de Rusia con lo que te están vendiendo. Nos faltan decir que aquí, no sé, comemos dragones, escupimos fuego, etcétera, etcétera. Y lo digo yo que yo soy una persona que a mí me ha acogido este país y no soy un ruso, ¿no? O sea, también yo siempre digo, ¿no? Yo tengo mi hogar, que es España, pero esta es mi casa. Llevo 14 años viviendo aquí. Una cosa es mi hogar y otra cosa es mi casa. Mi casa hoy está aquí. Mi hogar está en España. Claro. Entonces, yo quiero que ese respete mi casa. Y no quiero que ese ningune. Y muchas de las personas que critican y muchas de las personas que aumentan la llama de crítica contra Rusia, contra Moscú, contra lo que sea, viven de ello. Claro. Viven de ello. Y se aprovechan de ello. Es decir, tú sientes que hay una manipulación, sobre todo en Europa, porque esto no ocurre en América Latina, ¿eh? Ahora está aquí, tú lo has comentado en tu programa, Úrsula von der Leyen está por América Latina, estuvo ayer con Lula en Brasil, hoy está en Argentina, y yo por los amigos que tengo en la Cancillería Argentina, me dijeron, mira, lo recibimos correctamente, diplomáticamente, pero nada de lo que nos venga a pedir, ni armas para Ucrania, ni sancionar a Rusia. Ya se encargó el Comando Sur, ya se encargó el Comando Sur antes de hacerlo. Exactamente, Richardson, Laura Richardson, anduvo por aquí también. Pero llama mucho la atención, Javier, llama mucho la atención esa rusofobia. Yo tengo amigos con los que, familiares allí en Francia, con los que no puedo hablar porque eran personas razonables y se han convertido en, no sé, de otro planeta. Todo lo que, todo lo que digas ahora puede ser utilizado en tu contra. Tú cállate y que lo digas así. Tú cállate, es como, no sé, que te ponen un sello, ¿no? Como se ponía antes una estrella de David, ¿no? A los judíos en el campo de condenación. Y tal. Claro. ¿Por qué plataformas como, por ejemplo, YouTube ha borrado el trabajo de todos los compañeros en los que hemos estado? Una locura. Después de todo lo que se está viendo, ¿no? ¿Por qué las partidas presupuestarias para la censura y para la injerencia rusa? Que ayer, antes de ayer, hablaba el señor Borrell también de injerencias en las elecciones. Volvía a salir el fantasma de Cataluña. No sé si es que todavía están los 100.000 soldados rusos allí esperando para tomar el palacio de verano. No tengo ni idea. Entonces, hay que ser un poco serios y un poco coherentes. Yo creo que hay que ser sobre todo responsables, ¿no? Porque se nos está dirigiendo hacia un odio, yo creo que totalmente sin sentido, ¿no? En el que puedes hablar con alguien o este amigo, ah, pero tú sigues viviendo allí, ¿no? Ah, pero tú todavía tal. Bueno, es mi decisión estar aquí. Claro. Es mi decisión estar aquí y hay que contar todas las partes de la historia. No solo se puede contar una que es la que quieren que contemos. Hay que contar la historia completa. La historia completa y después, yo siempre lo digo en el programa, nosotros exponemos los hechos. Nosotros exponemos las declaraciones. Y las personas son jueces de pensar lo que quieran. Ellos son los que deciden. Yo puedo estar tornado o puedo pensar de una manera o puedo pensar de otra, pero tú eres el que decides. Y tú eres el que vas a decir, creo esto, no creo esto, qué sucede con esto y qué no sucede con esto. Pero hoy vivimos en un mundo en el que, tú lo sabes bien, en el que todo es bueno o malo, blanco o negro, se va el simplismo. Y eso no se puede... Hay cosas, por ejemplo, este conflicto en Ucrania, de lo que estamos hablando, la rusofobia, etcétera. Hay cosas que no se pueden solucionar con un sí y un no. Hay tonalidades de grises. Hay que explicar muchas cosas. Y se ocultan muchas cosas. Y hay cosas que... Porque la gente no quiere escucharlas. Esto es como lo de la teoría del refuerzo cognoscitivo. Cuando estudiamos periodismo, cuanto más yo solo escucho aquel medio de comunicación o aquel político que está a favor de mis ideas para reforzar mi conocimiento. Bueno, pues te estás cerrando, te estás cerrando el abanico. El riesgo que tienen las redes sociales. Quería preguntarte, Javier, ¿cómo viviste tú o cómo vivieron los rusos, los moscovitas en particular, el gobierno, este hecho, este acontecimiento? Bueno. En la vida cotidiana, me refiero, ¿no? Es decir, ¿qué impacto tuvo? Perdona, perdona. Estoy hablando de los drones que... Lo estoy viendo en pantalla. Sí, sí. Pues esto lo que quería hacer era ganar notoriedad y ganar los titulares que se sacó, que se sacaron, ¿no? Ya hemos llegado como... Se quería dar a entender como que podían llegar hasta el mismo corazón de Rusia, ¿no? Yo recuerdo incluso mesas de debate en distintos medios de comunicación porque yo lo seguí bastante. Nosotros, de hecho, en uno de los programas tratamos de... Como al mismo, decía Ferreras, al mismo corazón de Rusia, al mismo estamos ahí y ¿quién ha sido y quién ha sido? Oiga, primero hay que saber de dónde vienen y segundo hay que saber hasta dónde se les ha dejado llegar. Entonces, son cosas que a nosotros se nos escapa de las manos y que había que controlar. Esto de Putin estaba trabajando o no estaba trabajando. Oiga, hay que ver simplemente el horario en el que estaba. Estamos viendo además que en esa foto que me estás enseñando estaba muy próximo el 9 de mayo, el día de la victoria. Así que, bueno, qué pretexto mejor que este ataque terrorista para decir que esto no iba a volver a pasar. Solo hay que ver de qué manera ningún medio de comunicación ni ningún político lamentó lo sucedido. Y de hecho, lo que sí lo lamentaron cuando hubo un ataque similar, pero a población civil, a edificios civiles, veía yo a los medios de comunicación diciendo pero apenas han causado daños. Leía hoy un editorial. No se puede comparar lo que está haciendo Rusia con los ataques de los drones. ¿Qué ha sucedido? Oiga, usted está pasándole la mano por el hombro a este tipo de ataques. Esto no es denunciable. Si es denunciable habría que verlo. No he visto a ningún político lamentarse por lo sucedido ni condenar. Los únicos que lo han hecho, Estados Unidos, porque saben que les conviene. Hay carrera electoral. Van a dejar de dar dinero próximamente a Ucrania, que es lo que va a suceder. Que Ucrania se va a quedar solo de la mano de Europa. Europa pendiente o de rodillas de lo que venga de Estados Unidos. ¿Y cómo lo vivieron los rusos esto? ¿Generó un alza al patriotismo? ¿Se sintieron atacados o les pareció agrícola? Simplemente, hombre, esto llama bastante la atención. Lo que también es que no podemos ser tontos y pensar que las defensas no han funcionado bien y que esto no se haya, no digo permitido, pero esto es un aviso que ha llegado al gobierno y así se dijo que había que reforzar las defensas, etc. Pero esto, más allá de la foto, no se queda absolutamente en nada, desde mi punto de vista. ¿No lo tuviste tú en tus anillos? Esto ha sido simbólico y será una foto que pasará a la historia, seguramente. Pero lo que pudo causar, por ejemplo, el ataque que se envió hacia población civil en Nueva Rasía, me parece que era, o Nueva Moscovia. No recuerdo muy bien ahora cuál era el barrio. Pues ojo, cuidado, porque estamos hablando de civiles. Y el silencio mediático y el silencio político fue no. Fue no. Pero el nacionalismo ruso... Les están empujando a que sean cada vez más exacerbados y que tengan un sentimiento nacional mucho más grande. Si están odiando todo lo que haces y te están intentando cortar todas las vías que tienes y te están ahogando, si estás viendo que no tienes ningún otro tipo de salida, ¿tú cómo reaccionarías? Yo creo que es una reacción natural, ¿no? Igual que aquí. En eso están las elecciones. Habrá gente que está a favor y gente que está en contra del gobierno. Igual que yo en España o tú en tu país o cada uno en el suyo. Cada uno piensa de una manera. Pero esto de que aquí hay una imposición a través de que aquí hay una autócrata, porque es que ahora todo es eso. Autócratas contra demócratas. Nos vienen con sus malas tradiciones contra nuestros buenos valores. Tal, tal, tal. Hoy veía un gráfico muy bueno, una viñeta en Twitter que, no sé, lo explicaba bastante bien. Nadie es santo. Nadie es santo. Y nadie tiene el 100% de aprobación, ningún mandatario. Bueno, a Putin no le va mal, ¿no? 80%, 70 y pico. Biden debe tener 15. Para eso están las elecciones. Pero claro, las elecciones en todos los países, en cuanto hay algo que no conviene a ese orden basado en reglas, ya no sabemos si son tan democráticas o no. Ahora en España se empieza a hablar de una ola, por ejemplo, de ultranacionalismo. Y se empieza a hablar más de Bolsonaro y de Donald Trump que de los candidatos del Partido Socialista y del Partido Popular. ¡Ay, amigos! Visita de Hillary Clinton a Pedro Sánchez. ¡Uy, qué sorpresa! ¡Sorpresa! Como dice nuestra amiga Carmen. Muchas gracias. A ti la vamos a poner así. Nuestra amiga en sorpresa. Sí, Carmen. Siempre está. Un abrazo para ella. Estará mañana aquí en el canal. Mañana Carmen. ¡Habamos! Hablaremos de Estados Unidos. Javier, entonces, yo te quiero llevar nuevamente a Rusia. Después hablaremos también. Esto del MIR, porque decíamos, existe vida después de McDonald's y de Coca-Cola. ¿Existe vida después de tarjeta Visa, American Express, Mastercard? ¿O ustedes se han vuelto al trueque de piedras y colillas? Tengo aquí el balcón, le hacemos a que la gente no lo pueda ver. Tengo aquí en el balcón un criadero de pollos con los que estoy intercambiando con los vecinos. El de abajo me trae a mí algunas patatas y yo le llevo algún pollo para que se haga un caldito. La mujer que cocina muy bien, me sube sopa a veces. No se puede pagar absolutamente nada. Claro, claro. Esto es como todo. Está claro que el sistema se ha dificultado. El tema de Visa y de Mastercard quizá es lo que más haya podido, desde mi punto de vista, no puedo generalizar. Yo lo digo, por ejemplo, para hacer las transacciones a España, etcétera, etcétera. Pero siempre hay vías. Hay vías a través de MIR, hábitos bancos, de hecho, que se les permitiera, por ejemplo, las transacciones, etcétera, etcétera. Aquí, yo te puedo decir, no sé si está permitido que me vaya de cuadro, pero bueno, te podría usar mi tarjeta de crédito y, bueno, aquí dentro funciona normalmente Sberbank, etcétera, etcétera. Que no puedo pagar en otro sitio. Hay otras tarjetas y de otros países o con el sistema MIR que se puede pagar. Y muchos en América Latina lo van a implementar. Pero, amigo, Javier, yo estoy ahora en Argentina. Si quiero hacer una transferencia a mis hijos a Francia, no puedo hacerlo. Yo, en Argentina, no puedo transferir dinero hacia afuera porque está prohibido por el tipo de cambio y control de cambios. O sea que imagina, y Latinoamérica toda está así, salvo los países. Esto al final están poniendo, esto que llaman la comunidad internacional, que son un puñado de países. Exacto. Están imponiendo una especie de política de sanción y de una política punitiva. que lo que está haciendo es que lo que es comunidad internacional se quede en un club privado, un puñado, y eso no es todo el mundo. Y no es todo el mundo. Y esto nos tenemos que enterar. Ya los BRICS, hay otro tipo de asociaciones que tienen un PIB superior al que pueda tener el G7, las economías más avanzadas. Lo hemos visto en el desarrollo y el empujo que tiene con China. Te quiero, te llevo a Rusia nuevamente. Hay un tema que tú lo sabes muy bien, que está siendo furor en el mundo. No, 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 Ariel, la transacción por esta comunicación desde Argentina no me la puedes hacer entonces ahora, ¿no? No, no, no te puedo pagar, y menos en rublos. Bueno, en final no te apagamos, no. No, 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 pero es así, Javier, es así, es así. Sí, 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 lo sé. Así que, no sé, la gente dice Rusia, pero aquí estamos, en realidad estamos, obviamente, muchísimos, en términos reales, cotidianos. Pero hay un tema en el cual Occidente, afortunadamente, gracias a George Soros, la Open Society y demás, somos muy libres y hemos descubierto en todo lo que tiene que ver con las libertades y sobre todo en lo que tiene que ver con la educación de nuestros hijos. Yo tengo una hija pequeña de nueve años, que es estos temas de ideología y género, que sabemos que allí Putin, que es un demente, un hombre que sale de las cavernas, un cavernícola, ha limitado, él, él, todo es él, ¿sabes? Rusia no existe, Rusia existe, él ha limitado toda la política de género. ¿Cómo lo ves tú? ¿Cómo lo estás viendo? Estas son imágenes que están... Desde mi punto de vista, aquí lo que se está haciendo es una degeneración. Nunca mejor dicho cuando hablamos de degeneración. ¿Aquí dónde, espera? ¿Dónde? No, aquí me refiero a Europa y Occidente. Ah, claro, con estas imágenes que son tomadas de arriba, de aquí, de Occidente, obviamente, ¿no? Sí, sí. Bueno, estamos en el mes del orgullo, ¿no? En el mes de LGTB, ¿no? Me parece. Solo hay que ver todo el dinero que se está invirtiendo en países como, por ejemplo, Francia y que se lo pregunten a los chalecos amarillos o a los granjeros o a los pensionistas si no estarían más contentos si esas partidas presupuestarias fueran destinadas a las necesidades que tienen y no a esto. Sí, a la sanidad. Ojo, con esto no me estoy posicionando en contra. Yo respeto y valoro todos y cada uno de los gustos. Otra cosa es que yo estoy de acuerdo y yo, personalmente, como Javier Rodríguez Carrasco, no estoy de acuerdo en que se esté intentando llevar a los niños hacia todo este tipo de, digamos, de ideología porque a mí me parece ya una ideología, ni casi que no me parece algo cultural. Me parece que hay mucho resentido que está intentando ahora, en lugar de equiparar los derechos, intentar una especie de efecto de venganza. Es lo que a mí me parece, ¿vale? Personalmente. Lo digo a título personal porque siempre yo digo, y lo discuto con mi compañera Elena en redacción, que al final los gobiernos cuando cambian siempre lo primero que van es a la educación porque saben que se tienen que ganar a las futuras generaciones. Siempre la primera ley que se toca, al menos en España, yo no sé si en tu país, Ariel, pero de las primeras leyes que se tocan son las leyes de educación. Siempre se va a por los niños, ¿no? A intentar, digamos, no digo lavar el cerebro, sino a intentar educarlos de una manera que esté acorde a los valores que intenta promulgar ese gobierno. Y en este caso no podemos hablar muchas veces de gobierno porque lo que está detrás son corporaciones, son marcas y son lobbies que lo que están intentando es imponer esto. Y hay auténticas aberraciones con temas de operaciones y cambios de sexo que después se arrepienten, tantas y tantas historias de desdicha, ¿no? Yo lo digo desde mi profundo respeto a los géneros, etcétera, etcétera. Yo me considero católico, me considero tolerante, una cosa no quita la otra. Tengo amigos que son homosexuales, amigas lesbianas, no tengo ningún problema en decirlo. Y es más, los quiero como a cualquier otro amigo, no significa nada. Pero creo que aquí a los niños se les está haciendo daño. Y lo que centrabas en Rusia, yo te puedo decir que aquí, yo por ejemplo en Moscú, que es una ciudad que es cosmopolita o en San Petersburgo, por ejemplo, este tipo de colectivos, aquí cuando se dice que están perseguidos, yo no he visto una persecución. Yo he visto que hay incluso, aquí me puedo sentir incluso yo más perseguido porque hay incluso locales que están, digamos, destinados o que son exclusivos para gente gay o para lesbianas. Y si tú intentas entrar a lo mejor con una pareja, quizás no puedas entrar. O sí te vayan a dejar, pero con algún tipo de recelo. Quiero decir que aquí existe una total libertad, al menos lo que yo he vivido. Y lo digo teniendo amigos que son homosexuales. No he visto a nadie que le peguen por la calle o que le persigan por ir dado de la mano o por darse un beso, etcétera, como hemos visto en muchos vídeos. Que también estos vídeos virales y lo que decimos de las redes sociales, lo que intentan hacer es el mayor daño posible. Pero al igual que a mí, se me puede decir, oiga, es que usted es católico. Que tiene usted su creencia en la intimidad, usted su tal en la intimidad. Y esto sí que tiene que estar desbordado y saliendo por las calles. Yo recuerdo donde yo antes vivía, perdona Ariel, que hablo mucho, me cortas. No, tranquilo. Yo vivía al lado de la mezquita que inauguraron, que creo que es la más grande que hay aquí. No sé si la más importante, pero si está en Kazán, que la visité hace poco. Pero aquí, cuando Putin inauguró esa mezquita, sabiendo la gran comunidad musulmana que existe aquí, porque hay verdaderas peregrinaciones para el día de la oración, que son los viernes, allí, con Erdogan, con un montón de representantes de países musulmanes, dijo, está claro que aquí hay una gran comunidad, pero tenéis que vivir bajo los preceptos que tenemos en este país. Es decir, a ti no se te va a prohibir que tú profeses la fe musulmana, pero lo que vas a tener que hacer, lo que no puedes hacer es seguir la saria y hacer como en el Reino Unido, que hay patrullas en barrios que les están persiguiendo a las chicas por llevar falda. Vamos a ser serios. Pues eso yo, por ejemplo, aquí con la homosexualidad no lo veo. Y aquí, igual que en otros países, hay que adaptarse a la normativa que existe en ese país. Es así. Javier, y con este personaje, ¿qué piensas tú? ¿Cómo lo viven los...? En Occidente tú lo sabes que es visto casi como un héroe, ¿no? Estoy hablando de Navalny, ¿no? El segundo partido más votado de las elecciones es el Partido Comunista. Bueno, ahí vamos a hablar. ¿Y este hombre qué representa? ¿Aquí es un héroe, una víctima de la barbarie rusa y demás? ¿Qué pasa dentro de Rusia con este hombre? Habría que preguntar quién está detrás de Navalny financiando y qué lo veis ahí detrás porque se ha intentado ensalzar a esta persona sabiendo de dónde viene y sabiendo los orígenes que tiene. ¿Cuáles son los orígenes? Los orígenes que tiene que estar respaldado por muchísimo dinero y por un oligarquismo. Eso es así. Y este señor no representa a la oposición. Le quieren convertir en un símbolo de la oposición. En un Guaidó. En un Guaidó. Sí, sí. Pero no es así. El segundo partido más votado de Rusia es el Partido Comunista. No es el partido de este señor. Es así. Este hombre es un activista. Se puede decir activista o que se quieran encarnar con él. Bueno, por este hombre ha habido persecución a periodistas y a compañeros. Sacando las listas y los documentos. Se han filtrado muchísimas cosas. Por este señor ha habido manifestaciones en las que lo que se promovía no era otra cosa que intentar generar una inestabilidad a un gobierno. Entonces, para mí este hombre no representa... No representa más cosas. No, para mí, si esto es la oposición, es como si habláramos hoy del Partido Ciudadanos en España. Pero a la izquierda. Eres cruel, ¿eh? Porque en un momento... No, hay que decir las cosas como son. Rivera tuvo la oportunidad de cambiar cuando tuvo la oportunidad y no lo hizo. Pues ahora Ciudadanos tiene ese resultado. Pues este hombre más o menos es así. Bueno, dentro de las legislaciones no me meto. Eso ya, la legislación y lo judicial, las acusaciones que tiene, eso ya es otra cosa. Y este hombre que muy... Son todos personajes que en Occidente, bueno, tú lo sabes perfecto, pero se habla todos los días de Prigogín, el Grupo Wagner, se pelea con Putin, con el ministro de Defensa... Tú sabes que cuando se está, y en este caso estamos hablando de que está en la contraofensiva, pues está en un conflicto, hay mucho ruido. Yo recuerdo el vídeo en el que primero salía diciendo que, oh, son unos perros los del Ministerio de Defensa y que vamos a tal. Dos días después dice que no se marcha, se conquista Bakhmut, y aquí paz y después gloria, nunca mejor dicho, ¿no? O sea, que quiero decir que aquí cada día salen con un rumor. Y una cosa es la técnica y las tácticas que se pueda utilizar. Bueno, pero ese vídeo existió donde él criticaba muy duro y decía que a los burócratas de Bruselas, de Moscú, me han abandonado, en fin. A mí me... Sí, bueno. Elí, elí, la más abastada. Y a mí me han abandonado. Pero es un hombre que tiene su caudal allí, que en fin, que tiene su espacio político. El hombre está haciendo lo que hacen unas, las empresas que son contratistas. Y eso sí. Mi pregunta sería, y si la puedo hacer de manera retórica, es ¿por qué a Wagner se le ha considerado como un grupo terrorista por parte de Estados Unidos y Blackwater todavía no? Estamos hablando de la empresa de mercenarios norteamericano, como tantas otras, que después cambió de nombre, ahora se llama, no recuerdo, Academy o... No sé si Ítalo o... No recuerdo. Sí, por favor. Pero habría que verlo. Hay mucho miedo a que se ocupe el terreno que están dejando otros. Mucho miedo como la respuesta que se han encontrado de muchos de los presidentes de África, ¿no? En distintos países de la Unión Europea, incluso de Estados Unidos. Hay que preguntarse si la gente no está harta de todos los días y durante todos los años lo mismo. Que te roben y encima, pues, tener que poner la cara sonriente, como decíamos antes. Así que este grupo está haciendo lo que se supone que tiene que hacer. Después estarán todas las publicidades sobre... Porque en esto del conflicto aquí solo hay unos malos y unos buenos. Solo hay unos malos y unos buenos. Entonces, las atrocidades solo las comete un bando. Solo muere gente de un bando y solo un bando en mano. Y en la guerra, todos sabemos, como dicen, en el amor y en la guerra, todo vale. Desgraciadamente, la guerra saca lo peor de las personas. Lo hemos vivido en la Segunda Guerra Mundial. Lo hemos vivido en tantos y tantos conflictos. Nunca lo podemos saber si no estamos en el frente. Cómo se encuentran los soldados, los jóvenes que van, etcétera, etcétera. Pero esto es así. Están haciendo lo que se supone que este grupo debe hacer. Al igual que los que llaman agentes, contratistas, asesores... Ponle el eufemismo que tú le quieras poner. Están haciendo de otros estados, y ya se sabe, de estados OTAN, que están dentro de las filas de Ucrania. Y es así. Sin una bandera, pero tampoco con la bandera de sus países respectivos. Javier, te quiero preguntar también. Hay un tema que ha vuelto a las portadas y ha vuelto a la preocupación en el mundo. Y quisiera saber cómo lo están viviendo los rusos, que es esto de una posible guerra nuclear, guerra atómica. Todo esto de las armas nucleares realmente habían quedado allí, relegados. Era una preocupación que nadie más tenía. Ni se hacían conferencias mundiales, ni se hablaba de este tema. Y ahora está la orden del día. ¿Cómo lo viven los rusos, siendo una potencia nuclear, habiendo ahora transferido a Bielorrusia arma nuclear? ¿Cómo lo viven los rusos? Bueno, el envío o el pacto que hace Rusia con Bielorrusia llega justo después de que el Reino Unido haya enviado armamento con uranio empobrecido para el conflicto de Ucrania, sabiendo todas las consecuencias que eso puede tener. Hoy salía en Wall Street Journal, si no me equivoco, que Estados Unidos también lo está pensando hacer. Es decir, están intentando enviar un armamento prohibido, un armamento que no se debería utilizar a territorio ucraniano con todo lo que eso conlleva. Porque, por un lado, sí, está bien porque puede, digamos, está bien en el sentido de, prácticamente, porque puede perforar algunos tipos de blindados. Pero, por otro, se sabe todo lo que genera. No solo para las personas que puedan morir con esas municiones, sino en el ambiente, todas esas partículas que quedan, todo lo malo que puede pasar. Hablando de tema nuclear, todos sabemos que siempre Estados Unidos y Rusia han tenido este tipo de tensión, digamos, de una manera casi histórica. Yo creo que todos, a través de los libros de historia, lo hemos estudiado, hemos estado un poco al tanto de todo esto. Pero es que las sospechas que pueden tener uno y otro de cada uno, las sospechas recíprocas, se basan en que, por un lado, Estados Unidos no cree en los controles que hace Rusia y Rusia no cree en que Estados Unidos no esté en una mayor proliferación, teniendo en cuenta que el gobierno de Donald Trump mandó renovar todo el armamento nuclear. Y cuando digo renovar, no digo que se generen nuevas, sino que digo que haya una adaptación de armas a, digamos, vehículos o elementos móviles. Es, véase submarinos, véase drones, véase barcos. Porque el que tú tengas determinados puntos, como puede ser Kaliningrad o como puede ser, etcétera, etcétera, con armas nucleares, digamoslo así, o ahora en Bielorrusia, no significa que Estados Unidos no pueda aportarlas, porque se ha estado readaptando a ello. Y hay que tener en cuenta que no sabemos todavía cuáles son la totalidad de todas las armas nucleares que tiene Estados Unidos en Europa. Esas armas nucleares que tienen... Gran pregunta, gran pregunta. Sabemos... Empezando por Rammstein en Alemania. Es, por ejemplo, claro. En Alemania es una gran incógnita, ¿no? Vamos a tenerlo en cuenta. Tanto se habla, por ejemplo, del arma nuclear de Irán. ¿Sabemos realmente si Israel no tiene armas nucleares? Lo sabemos, sí, lo sabemos, claro. Vamos a poner todas las cartas boca arriba, ¿no? Esta tensión nuclear, cuando tenemos una guerra entre potencias, está claro que siempre va a salir entre potencias nucleares. Pero mira, yo te digo una cosa. A mí me... Yo, como a nivel personal, como periodista o analista político, que llevo años en esto, no tantos como tú, pero es alguno, desde mi punto de vista, esta confrontación cara a cara no se va a producir. Yo creo que no se va a producir. Es decir, puede haber una confrontación, tú le puedes estar dando, nutriendo de armas a Ucrania, tú puedes estar mandando todo lo que tú creas conveniente, que estamos viendo que últimamente está quedando en chatarra, aunque se esté hablando de grandes logros, pero una confrontación nuclear cara a cara no va a ser así porque se saben que son potencias nucleares. Y estamos hablando de algo muy serio. Y hay que recordar que el único país en el mundo y en la historia que ha utilizado armas nucleares ha sido Estados Unidos. Y las ha utilizado en el lugar donde se celebró el último G7. ¡Qué ironía! Y donde Biden no quiso pedir perdón. Esto ahora que está tan de moda el pedir perdón, ¿verdad? La reparación histórica, etcétera, etcétera. Biden no quiso pedir perdón ni tan siquiera se postró por la misma duración. ¡Linke! ¡Ay, qué desastre! Fíjate que no se vuelve a producir esto, tal, tal, tal. Esa es la hipocresía. Llegaremos a un cara a cara, desde mi punto de vista, no. Desde mi punto de vista, no. Además, hay que decirlo, hoy por hoy, aunque Estados Unidos sea una potencia nuclear a todas luces, el único país que tiene armas hipersónicas es Rusia. Exactamente. Ahora, dime una cosa. ¿Los rusos son conscientes? ¿Hay preocupación, por decirlo de alguna manera, en que pueda haber una confrontación nuclear? Porque todos esperamos que no suceda, pero los que están ahí son ellos, ¿eh? Bueno, el... No es un tema recurrente, digamos, en las conversaciones. No, 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 no. Yo te puedo decir eso no. Claro que siempre, madre mía, ¿y si esto va más? ¿Y qué va a suceder? Puedes encontrar a alguien en algún debate, puede salir. Pero en el día a día te puedo asegurar que no. Están preocupados, desde luego, en cómo se está desarrollando todo esto, con un país hermano como es Ucrania y como ha sido durante años, y esa hermandad se la han robado, se la han robado. Ahora, eso es un tema que... ...de la Unión Europea y por parte de Estados Unidos. Quería preguntarte, ¿se sienten así como se dice o como sospechamos, quienes estamos desde afuera, de que ucranianos y rusos, por lo menos la zona del Donbass para aquí, son familias, son el mismo pueblo? Sí, claro, claro que sí. Habla el ruso, se sentían rusos y la prueba de todo esto son los bombardeos que han sufrido durante tantos y tanto tiempo. El señor Poroshenko decía que iban a estar en los búnkeres encerrados y en sótanos los niños, que no irían a las escuelas. Exactamente. Y eso duele, está claro, el tema de la autodeterminación, etcétera, etcétera, pero es que han perseguido a estas personas. Y eso se obvia. Y cuando se dice que este conflicto empezó el día 26 de febrero, 25 de febrero de hace un año, es mentira. Esto se lleva gestando desde hace mucho, mucho tiempo. Y lo que se está gestando también desde hace mucho tiempo es un odio dentro de ese país a Rusia. Y yo, respeto, te puedo decir una cosa. Yo con mi antigua pareja, hace mucho tiempo, justo en el 2014, yo estuve cuando empezó Maidán. No tengo ninguna foto de Maidán porque ya empezaban todas las manifestaciones y ya empezaban a quitar los adoquines del suelo para empezar todo. Y cuando regresé aquí a Moscú, nos quisieron recoger, nos dijeron, oye, ¿no sabéis lo que ha pasado? Pues esto ha empezado. Al día siguiente, yo presenté el Breaking News. Ya empezaba todo en Maidán. Ya empezaba. Ya empezaba. Te quiero preguntar de otra incógnita que hay aquí en Occidente, que vuelve, tema recurrente, es la alianza, la hermandad, esa hermandad sin techo entre estos dos caballeros. ¿Es así? ¿Es ficticia? ¿Es mentira? ¿Es real? ¿Cómo lo percibes tú? Lamento la calidad de la foto. No, 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 de mucho menos, muy bien. De ficticia nada. De ficticia nada. Está claro que para mí el rol que está jugando Xi Jinping está jugando un rol increchendo. No solo es una potencia económica y está pasando por la izquierda, como solemos decir, a Estados Unidos, sino que se está convirtiendo en un agente de diplomacia, lo hemos visto con las relaciones entre Irán y Arabia Saudí. Hemos visto cómo puede mediar en conflictos, cómo está intentando interactuar con distintos agentes, tanto en el Golfo Pérsico como en América Latina. La presencia que tiene Europa ahora mismo, si cerrara China, duraría dos telediarios, como se suele decir. O sea que esto es así. Y la relación que tiene hoy en día Rusia con China es muy, muy importante. Vamos a esperar, porque para mí esta va a ser una de, creo que es una de las claves, esta reunión que va a haber en Vilna de la OTAN. De la OTAN. Porque por el mismo tiempo, creo que puede haber una reunión entre Rusia y China a nivel de defensa. Y ya lo hemos visto cómo el ministro de defensa fue incluso recibido aquí por el presidente Putin. Impresionante. Y eso nos da una idea, nos da y nos puede hacer una idea de cuán lejos puede llegar esta alianza. No nos olvidemos dos cosas, dos puntos si me dejas, Ariel. Uno. Adelante, adelante. Uno. Como ese memorando que hace meses escribieron tanto Putin como Xi Jinping gozando el nuevo orden multipolar que había venido para quedarse, en el que el sur global, en el que el win to win, en el que la equidad, en el que el mirar a los ojos y no siempre que uno salga beneficiado, el de siempre, en este caso Estados Unidos, era lo que se iba a imponer y que todos eran bienvenidos. Y dos, no nos olvidemos de una cosa que hay que estudiar muy mucho y yo la tengo en mi mesilla, que es el concepto de seguridad estratégica que ha planteado China de aquí al futuro. No nos podemos olvidar de eso. ¿En qué sentido? No podemos pensar que China no vaya a aparecer como mediador en conflictos que están lejos de sus fronteras. ¿Y cuál es la estrategia? Que va a tener China de seguridad estratégica, de seguridad estratégica, para lo que le quieren preparar con el tema de Taiwán, para lo que le quieren preparar los AUKUS y cuidado con el CUAD. Entonces, hay que tenerlo muy, muy en cuenta. Ese concepto de seguridad estratégica de China va a dar mucho de qué hablar porque al igual que se dio mucho bombo y platillo a ese vamos a mirar ahora hacia la zona de Asia-Pacífico, que le gusta mucho decir a los americanos y indo-pacífico para quitar la zona de Asia, esa zona de Asia-Pacífico, pues nos podemos ir preparando para, eso lo dijo Obama, pues nos podemos estar preparando ante algo muy, muy grande con el tema del concepto de seguridad estratégica de China. Cuidado con eso, ¿eh? Cuidado. ¿A qué te refieres? A ampliarlo un poquito. Me refiero a que China va a aumentar sus capacidades militares para que no le vengan a pisar lo fregado, como se suele decir. Porque estamos viendo los pactos del AUKUS, estamos viendo cómo incluso submarinos nucleares pueden estar bordeando la zona, estamos viendo cómo se está intentando hacer con esto de la idea, la gran idea de abrir una oficina de la OTAN en Japón. Fíjate, en Japón la OTAN, ¿no? Una necesidad básica de cómo Corea del Sur, ahora Corea del Sur está nutriendo o necesita nutrir a Ucrania. ¿De qué manera se está intentando involucrar a todos esos socios de Asia para intentar acercar a China? Y ahí tendrá también mucho que decir India, porque no nos olvidemos que hay tensiones fronterizas entre India y China, pese a que ambos son un parte del BRICS, son colaboradores, pero también India quiere en el futuro tener un gran peso específico. India es toda una incógnita. Dijo el mandatario que era la democracia, la mayor democracia de todo el mundo. No nos olvidemos que es potencia nuclear y no nos olvidemos de el gran comercio que puede tener China. Puede tener India, perdón. Estamos hablando de dos tipos de collares, el collar de perlas y el collar de diamantes. Estos sinólogos son los expertos y ellos luego lo podrían decir mucho mejor que yo. Pero ahí puede haber intereses encontrados y de ahí la importancia que pueda tener el BRICS para intentar limar las perezas entre China e India. Pero cuidado con Asia Pacífico y esa estrategia de seguridad. Y tema no menor es el tema demográfico. Se dice que ya India superó a China en cuanto a población, cantidad de población. Y tema que afecta también a Rusia. Son países que están... China también está envejeciendo, por lo menos la proporción de niños se está disminuyendo, siendo que la India está a la inversa. Bueno, todos sabemos que el tema de la demografía en China es muy, muy controlado. Aquí, por ejemplo, mira, yo... Es una de las cosas que a mí me llama muchísimo la atención. Aquí las familias son súper jóvenes. Se tienen los hijos como muy temprano. Yo decía, madre mía, 25 años, ya están casados, tienen un hijo. Digo, la madre que me parió, perdón. No, no me están escuchando. Nunca mejor dicho con un tema maternal, ¿no? Digo, madre mía, ¿no? Y aquí se ayuda mucho a las familias, digamos, se les inculca todo eso, ¿no? Y se les ayuda económicamente por parte del gobierno. El otro día me he preguntado a un amigo mío, que es mitad español, mitad australiano, oye, ¿se reciben ayudas a Rusia? Digo, sí, sí, aquí, por el tema de la maternidad y por la familia y todo eso. O sea, que aquí el tema de la demografía también se cuida bastante. Ahora que se está hablando tanto de lo de la reducción, ¿verdad? De la humanidad sobramos todos. Parece que cada vez menos. Y en eso mucho tiene que ver también la ideología de género. Así que nos vamos a estar reduciendo de manera paulatina. Sí, y el feminismo extremo, el empoderamiento femenino. Sí, hay toda una ideología que... Yo lo corporizo, lo corporarizo, no sé cómo decirlo, en Soros. Lo corporativizo, ¿no? Sí, claro. Esas George Soros y la Open Society que están enloqueciéndonos permanentemente. No nos olvidemos de BlackRock y de mucha gente más que hay por ahí detrás. Socios, socios, socios. Entonces... Lo de China, entonces... Porque, claro, aquellos que conocemos un poco la historia sabemos que China y Rusia tuvieron a lo largo de los últimos 200 años bastante encontronazos, diferencias, incluso en el periodo comunista. Stalin y Mao no se llevaban muy bien, no coincidían en su filosofía, si uno tenía que ser la vanguardia del proletariado, la vanguardia del campesinado, en fin, hubo periodo... Y eso, ¿tú sientes o en Rusia se percibe de que China y Rusia, más allá de Putin y Xi Jinping, hay un destino común? ¿Se trata de siempre decir que no, que China se va a pelear definitivamente con Rusia? No lo creo. No lo creo porque creo que ambos se necesitan y ambos están forjando este tipo de alianza pragmática de cara a esta nueva realidad. Yo puedo decir que creo que vamos a vivir una nueva era de las relaciones internacionales y una nueva era a nivel financiero, económico y de relaciones diplomáticas. Estoy seguro de que esto se ha precipitado por el tema del conflicto en Ucrania, pero esto tarde o temprano tenía que, perdón por la expresión, reventar por algún lado. Tenía que explotar por algún lado esta burbuja en la que se estaba viviendo y en la que había países de primera y de segunda o bloques de primera y de segunda y así no puede ser. China tiene claro, muy muy claro qué es lo que tiene que hacer. Este momento histórico lo que ha hecho es ponerlos espalda con espalda, Rusia con China. No nos olvidemos de las necesidades de hidrocarburos que pueda tener China y que Rusia le puede facilitar. No nos olvidemos de la capacidad comercial y manufacturera que tiene China y también a nivel tecnológico, porque con todo esto de las sanciones para Rusia, con la tecnología que tiene, más las tierras raras, más el tema también tecnológico, los chips, etcétera, etcétera, que pueda aportar China, es un quid pro quo. Esto finalmente es como la canción, si me das yo también te doy, si te vas yo también me voy. Pues esto es más o menos un poco así. Y para mí esta alianza ha llegado para quedarse. Te digo de verdad que el manifiesto de este nuevo orden multipolar es lo que está sucediendo y cada vez más se están acercando a todo esto. No por casualidad, no por casualidad, existe el BRIC Plus, cada vez hay gente que quiere, la lista de países quiere entrar más, el banco para, el nuevo banco para el desarrollo que preside Dilma Rousseff, del BRICS, no solo alberga proyectos que tienen que ver con el BRICS, sino que muchos otros países también están interesados y podrán tener sus diferencias. Yo ahora mismo no las veo, por lo menos encima de la mesa no están. Es el momento de estar juntitos, esto es como en el boxeo, cuando estás recibiendo, es juntitos, apretados, con la guardia bien alta y moviéndote, bandeándote. Ahora, en algunos medios occidentales están dejando dejando comunicar, transmitir la sensación de que rusos o chinos van a conquistar el mundo. O sea, como que vamos a reemplazar a un imperio, el anglosajón, por el imperio chino que nos van a hacer comer arroz todos los días, no lo sé, y los rusos que nos van a hacer beber vodka todos los días. ¿Qué refieres? ¿El arroz y el vodka o los insectos? ¿Qué te...? Pero hay, 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 tú sientes que hay un espíritu imperialista en China o en Rusia, Rusia, bueno, ahora después de Ucrania hay gente que ha llegado de sí, después de Ucrania van por Polonia, por Hungría, por Rumanía, este... Y hasta el infinito y más allá, Portugal, hasta Madrid. Van a llegar a Madrid, sí, sí, vamos, allí a... además es en la plaza de la República Argentina donde está la embajada de Rusia. Claro, allí también todo, todo. Todo es una frivolidad. Aquí, todo lo que, todo lo que se está diciendo, yo escuchaba al señor Borrell y es la cantinela que se está escuchando constantemente, se pensaban que iban a estar tres días, a los tres días en Kiev y les hemos demostrado que no, se pensaban que tal y la siguiente, ahora, ahora, hoy en los bálticos, me parece que ha sido, si no me equivoco, en Estonia, hablando de esto que me has dicho tú de Bielorrusia, han salido diciendo, nos tenemos que reforzar, nos tenemos que reforzar bien porque podemos ser los siguientes y se está jugando con esto de que viene el lobo y que nos vienen a conquistar y que vienen a ganar más territorios cuando eso no es así, es un argumento y es un leitmotiv que puede servir y mucho para alimentar esas filias o fobias en Europa o para justificar algunos gastos o para justificar algunas políticas, pero sin duda alguna que eso no es así, eso no es así. Habría que estar más preocupado por las conquistas que se están haciendo a través de la apertura de bases o el refuerzo de bases, por ejemplo, en Rota, que haya más destructores, en Cádiz, por parte de Estados Unidos, por ejemplo, el tema que decíamos de las bases militares o en Europa o con el tema de las armas nucleares. Vamos a intentar ser serios. Esto que se está intentando decir de las conquistas es simplemente para meter miedo al personal. Es igual que en Argentina, tú lo sabrás, gobiernos amenazados por el tema de los aviones con China. El tema del comando sur diciendo que tenemos amigos en el triángulo del litio y también con el tema de México y en cuanto no... Cuidado que es que están viendo demasiada televisión rusa o es que son países que no son hostiles con Moscú y con China. Y nosotros compartimos todos estos valores cuando lo que están diciendo es vamos a intentar sacarte todo lo que podamos y mangonearte. No sé qué tipo de conquista se refiere toda esa gente que habla de conquistas como si se tratara de piratas. o no tengo... Como si se tratara de estos juegos que hay por el ordenador el Conquer o alguno de estos. Y este rol que está tomando China de mediador bueno, aquí ha unido a dos potencias a Arabia Saudí y a Irán enemigos aparentemente irreconciliables hasta hace tres meses. ¿Qué pasa? Entonces China está jugando en la cancha de los grandes en la mediación y demás. Es lo que te decía yo que no solo la parte económica es en la que China puede establecer o dar un respaldo a muchos de estos países sino es la cara diplomática que está teniendo China de cara al futuro. No nos olvidemos que Xi Jinping se reunió con todos los países del Golfo. No nos podemos olvidar absolutamente de todo eso. Estamos hablando de países que han sido muy muy importantes para Estados Unidos y para Occidente. No nos olvidemos que siempre una de las primeras visitas que hace o que realiza un presidente de Estados Unidos cuando gana las elecciones es Arabia Saudí. No nos olvidemos del baile de la espada el famoso baile de la espada de Donald Trump y en este caso para no fotografiarse con Salman Biden le dio el puño con el tema de esto de lo del COVID. Bueno, pues no nos olvidemos que hoy por hoy Arabia Saudí si tiene la mano a Irán a nivel pragmático o a nivel de negocios le puede estar generando un quebradero de cabeza a Estados Unidos. ¿Va a sancionar a Estados Unidos a Arabia Saudí? ¿Tú crees que va a ser capaz? ¿Cómo lo está haciendo con Irán? Porque yo no lo veo. No. Bueno, pero el príncipe no le cogió el teléfono a Biden, ¿te acuerdas? Hace un par de meses atrás. Claro, claro porque le tienen que seguir vendiendo armas. También se puede necesitar el petróleo pero ya estamos viendo qué es lo que está sucediendo con el petróleo. Cuidado con todos estos movimientos que está habiendo en la zona de Oriente Medio porque son muy importantes. Las elecciones que gana Erdogan, la apertura de miras con Siria, Siria después de 13 años, más de 12 años fuera de la Liga Árabe. Es una noticia muy importante, es muy muy grande lo que está sucediendo. Estamos viendo un alineamiento, por eso te decía que creo que estamos asistiendo a un momento histórico y la baza que está jugando China es primordial en este caso y está sirviendo de mediador y no nos olvidemos tampoco del grupo de Astana con la mediación también con el tema de Siria, de Rusia, con Putin que ha recibido tantas veces a Bashar al-Assad que ha mediado con el tema también con Irán y Turquía. Entonces, vamos a ver qué sale de todo esto pero yo sinceramente creo que estamos en un nuevo alineamiento y es lo que se está dibujando. Yo siempre digo que esto es como una especie de cadena de producción en la que se está engranando, está intentando cuadrar todo lo que existe porque es un movimiento tectónico, esto es un terremoto, ¿qué está sucediendo? Nos volvemos otra vez a los bloques, ¿quién va a conformar los bloques? ¿me van a sancionar? ¿no me van a sancionar? Hoy Estados Unidos diciendo que si hay tiene que haber una renovación del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas ¿a qué? ¿a tu antojo? ¿a la carta? ¿cómo lo hacemos? ¿sólo para Vegas? ¿lo hacemos que quepan todos? ¿o de qué manera? Entonces, estamos en este reordenamiento que yo creo que nos va a dar un mundo totalmente distinto al que estábamos conociendo a nivel de relaciones internacionales. ¿Y tú crees que será un mundo en el que cambiaremos vuelvo sobre el tema? porque está muy pendiente muy candente en la prensa mundial y en ciertos medios ¿cambiaremos un jefe un patrón del barrio por otro? ¿cambiaremos al patrón anglosajón por el patrón asiático? ¿o habrá aire para respirar todos? yo creo yo creo que lo que estamos viendo con lo que ofrece unos y otros es totalmente distinto me refiero los valores por ejemplo anteriores europeos y yo soy europeo que hemos dicho que se están perdiendo claro que a mí me gusta la sociedad tradicional de Europa pero lo que se está intentando lo que intenta Occidente el Occidente colectivo es imponer una ideología y unos valores a todo el mundo y eso no puede ser eso no ha funcionado en Afganistán eso no ha funcionado en Irak eso no ha funcionado creando las revoluciones de colores o las primaveras árabes no ha funcionado en Libia no ha funcionado en Yemen en otros tantos sitios ¿cuál es la diferencia? que lo que ofrecen desde el otro lado lo que ofrecen desde el otro lado no es una imposición de valores es decir para que nos entienda la gente que nos está viendo si tú te alías con vas a la ruta de la seda o eres parte del BRICS y eres de Argentina no te van a decir que sustituyas el mate porque va en contra de lo que decía Mao o de los planes quinquenales del partido comunista o sea esto no es así y en cambio en Estados Unidos sí te lo dicen Estados Unidos sí te está intentando imponer eso Europa sí te está intentando imponer una ideología es por eso que muchos de estos países en África por ejemplo o en Asia en Asia Central que el señor Blinken ha tenido una gira hace unas semanas para intentar poner un poco de orden para intentar generar inestabilidad en la ruta de la seda que también es muy importante por eso el concepto de seguridad de China que he tocado antes lo que se intenta es imponer esa serie de esa serie de valores entonces dejar de comer hamburguesas por comer arroz simplificando que es un poco lo que no queremos caer pues yo no lo veo así porque los países lo que están haciendo al alinearse con digamos el otro bando en este caso lo que quieren es un win to win quieren infraestructuras quieren desarrollo y están viendo lo que le están haciendo a un país tan grande a una potencia nuclear como es Rusia que es imponer sanciones bloquear congelar los activos imagínate que no sé Qatar dice que está en contra de en contra de de esta guerra con Ucrania que se alinea con tal 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 ¿tú crees que Qatar no puede pensar y ahora me van a sancionar a mí? ¿esto qué es? la ley del más fuerte el sheriff de la ciudad que ha llegado ya como las pelis de Clint Eastwood ¿a qué nos estamos? yo me voy con alguien que me pueda como los chinos ¿tú qué necesitas? ¿un puerto? no te preocupes yo te hago el puerto yo te lo gestiono después hablamos de otro negocio ¿tú qué necesitas? ¿esto? tal tal así Rusia ¿qué necesitas? ¿este hidrocarburo? no te preocupes grano de no sé qué no te preocupes tal 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 y están haciendo un win-win y es a lo que desde mi punto de vista es a lo que vamos la gente está cansada de esto de palo y zanahoria porque están viendo que no hay tantas zanahorias y sí que hay mucho palo por parte de Occidente y dime una cosa Javier y aquí la gente te saluda las personas te saludan Javier te ven aquí en América Latina te vemos te vemos saludos a todos claro que sí ahora dime una cosa Europa también Italia Alemania España habían firmado con China ayer ayer hace dos siglos participar en la ruta de la seda bueno China gestiona el puerto más grande de Europa el de Hamburgo el del Pireo aeropuertos Italia había firmado su participación en la ruta de la seda ayer y hoy rompe eso o intenta romper ¿cómo entendemos a Europa los que miramos de afuera? ¿qué pasó con Europa un continente que tiene autoridad? no sé claro claro ¿qué ha pasado? ¿sabes lo que pasa? que esto es un poco un eufemismo esto es como cuando ahora en julio le van a intentar ofrecer garantías de seguridad a Ucrania que va a ser la de no agresión por negación a ver que me lo expliquen pues esto con China es lo mismo lo tenemos que ver como un competidor no amenaza porque no hablan de amenaza si lo dice Estados Unidos lo tenemos que ver como un competidor y no tenemos que tener una dependencia de ellos pero hace unas semanas por la alfombra roja yo digo la alfombra roja porque he sido en Pekín han pasado Macron von der Leyen Pedro Sánchez no sé si me falta mucho también habrá ido también quiero decir que porque saben saben que oiga si nos suelta de la mano Estados Unidos nosotros tenemos que tener algo a lo que agarrarnos que ya estamos viendo como el señor Biden ha escrito ¿no? ha promulgado una ley en la que todas nuestras empresas estaban yendo a Estados Unidos porque tenían porque tenían que pagar menos impuestos que nos está robando los huevos del corral fija y se supone que es quien nos ayuda a protegernos ¿no? entonces con China está sucediendo esto ¿qué es lo que sucede? que de cara a la galería y como se sabe que el próximo que los discursos por parte de Washington de Estados Unidos van a ser siempre lo que más puedan intentar cercar a China para que para que se siga manteniendo digamos esa hegemonía que creo que hay que despertar ya del sueño de esto del mundo unipolar hay que despertar es un ni contigo ni sin ti es un poco la gata flora ¿no? como se suele decir no quiero ser burdo a la hora de decir pues eso es el perro del hortelano ni come ni deja comer entonces lo que están intentando es no queremos una dependencia de China pero tampoco queremos romper los lazos esto es como cuando yo recuerdo no me sale ahora el nombre del ministro exterior ese en España el anterior bueno yo recuerdo que empezaron todo el tema de lo de las sanciones pero él venía aquí a Rusia él vino aquí a Rusia a hablar es decir oiga que no podemos romper no podemos romper todas las relaciones así del todo por el todo porque claro fíjense que es un mercado de tantos millones un mercado de tal 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 pues en Europa piensan lo mismo es lo que tú dices imagínate que China ahora ¿cómo van a intentar cortar de manera radical? es que es tirarse un disparo en el pie las relaciones con China si China hace así a nivel comercial o de todo se cierra es que hay que tenerlo hay que tenerlo en cuenta China tiene agarrado el toro por los cuernos como decimos en España una dependencia no se puede quitar así como así mira ahora lo que hablabas de la dependencia la droga del gas ruso la dependencia que tenemos del gas no lo tenemos que quitar ¿para qué? para que luego lo que esté comprando en Marruecos si lo estás comprando tú tres veces más caro o lo compras el gas licuado de Estados Unidos claro pero es difícil de comprender ese suicidio económico comercial más allá de lo cultural pero digamos por lo que yo sé la alta burguesía alemana esos fabricantes poderosos están que trinan porque ahora el gas lo tienen que pagar más caro la energía en fin más todos los recursos la industria de Alemania está en muy muy serio peligro con la falta de hidrocarburos muy muy serio peligro si Alemania tiene que comprar a otros terceros países y no nos olvidemos que Alemania la han puesto de rodillas porque era un competidor y porque era alguien que no quería sancionar a Rusia y le han volado el Nord Stream y le han volado el Nord Stream y al día siguiente se inauguraba un gasoducto por parte de Polonia diciendo ahora nosotros somos el corazón gasístico de toda Europa o sea mucho cuidado porque Alemania la han puesto de rodillas claro y bueno estamos viendo cómo ha cambiado el discurso de Alemania y cómo le van las cosas de popularidad al señor Sol pero todo eso en el lapso de un mes Schroeder presidente de Gazprom ex canciller estamos hablando de un ex canciller alemán o sea que esto era una apuesta estratégica en fin esto es un tema que tú lo sabes perfectamente Javier para el mundo es incomprensible que Alemania que Europa pero especialmente Alemania se suicide de esta manera no se ha suicidado la han matado y se recupera de esto porque tú hablabas de un mundo y se llevaba amenazando a Alemania con el tema de las sanciones con el Nord Stream desde años atrás y cómo queda Europa pensando en este nuevo orden mundial tú hablabas de China su alianza con Rusia la India los BRICS la Asociación de Cooperación de Shanghai en fin ese pulmón esa locomotora que viene de aquel lado cómo queda Europa pues Europa ahora mismo solo hay que ver que en los últimos tiempos la dependencia con Estados Unidos va a ser bestial y de qué manera está intentando salvar los muebles por un lado los viajes que ha realizado a China ya lo has visto y por otro lado intentando salvar las naves con el tema del Mercosur y ya hemos visto las declaraciones de Lula a la señora von der Leyen no todo va a pasar por lo que por lo que quieran en el jardín no todo va a pasar por los jardineros de Von der Leyen de Borrell etcétera etcétera y el Mercosur es una es una ese pacto que tiene que hacer es muy muy necesario está claro que hay que tener unos estándares Europa tiene siempre unos estándares de calidad enormes unos estándares ecológicos etcétera etcétera y por eso no se han permitido pero tampoco se han permitido tampoco importar en muchísimas cosas de Estados Unidos porque todos sabemos muy bien cómo se producen allí las cosas todo es a lo grande todo es a lo máximo si nos está viendo todavía Carmen ella te lo podrá decir mucho más tienes la oportunidad de entrevistarla entonces están intentando buscar un un salvavidas y no les queda no les queda otra que aprobar eso pero no les va yo creo que en este caso los países integrantes no van a acceder a cualquier a cualquier precio es decir no quieren estar sometidos a lo que se les diga al 100% desde Europa porque saben que Europa va a tener una necesidad y esa es la carta que pueden jugar los países del Mercosur y creo que deberían jugarla aunque a ellos también les venga muy bien porque ahora Europa quiere tener la Comisión Europea quiere tener una oficina permanente en la zona de Latinoamérica porque saben que han estado dando la espalda durante muchos 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 años porque tenían un mercado muy grande con Rusia o un mercado muy grande con China y no necesitaban no necesitaban esas materias primas o no necesitaban de otras cosas ahora ¿qué es lo que está sucediendo? en España por ejemplo se cede al tema de los migrantes no sabemos los pactos que ha firmado Pedro Sánchez con Joe Biden eso para empezar no se sabe todo lo que ha firmado se necesita el Mercosur para el tema de productos y también para colocar productos porque toda Europa se está comiendo todos sus propios productos y para invertir en tecnología otra cosa es que intenten llevar el credo del nuevo orden de ese orden basado en reglas de esas ideologías en las que todos tienen que comulgar y tanto otros países y otras latitudes como en América Latina creo que no van a pasar por el lado ahora ¿qué autoridad moral tienen estas personas? tú como europeo Úrsula von der Leyen Borrell Stoltenberg para llevar a un continente a la guerra Borrell dijo que no va a haber va a haber recortes en la sanidad en todo lo que es servicios sociales pensiones y demás en Europa porque bueno hay que ir a la guerra y financiar a Zelensky dicho sea de paso que se ha robado 400 millones de dólares según dijo los servicios norteamericanos ¿con qué autoridad moral estos señores hablan en nombre de Europa? con la misma que nos impusieron un pasaporte verde para viajar y después hemos visto los pellizcos y las poemas que se ha llevado la señora von der Leyen con el tema del COVID esto es un cinismo de grado supremo un cinismo de grado enorme en el que son personas que nadie ha elegido y que están intentando guiar los destinos de millones de personas y se plantan como dices tú en otro continente o en otros países intentando poner sus condiciones como si ellos fueran los reyes del mambo nunca mejor dicho y no es así no tienen ahora mismo Europa no tiene la sartén por el mambo no está en disposición de poder dictar absolutamente nada y cuando se habla de controles de democracia al igual que Estados Unidos de la apertura etcétera etcétera esa es la diferencia que estos países China por ejemplo Rusia India otros países no se meten en procesos internos de otros países en cambio otros si te tienen que enseñar a ti como tú tienes que gobernar tu país y con y con quién debes y no debes hacer negocios y quién es bueno y quién es malo y con quién debes estar al lado y con quién no porque si no ya lo sabes dijo una vez Nicky Halle vamos a mirar cómo votan ustedes en Naciones Unidas vamos a mirar cuáles son cuáles son todos sus votos y acorde a eso recibirán ustedes el trato que que nosotros creamos conveniente es ex embajadora de los Estados Unidos ante las Naciones Unidas de origen indio hija de inmigrantes indios en los Estados Unidos Nicky Halle una de las una dura de las duras y tú sabías que Borrell es argentino de origen digo porque catalán catalán no no él tiene nacionalidad argentina tiene nacionalidad argentina porque su papá republicano sí sí de verdad republicano exiliado en Argentina en el momento de la guerra civil española vivió en Mendoza en la ciudad del vino y él adoptó la nacionalidad también tiene la doble obviamente nacionalidad argentina así que como siempre el mundo pasa por Maradona Messi Argentina el Papa Francisco sabes yo no sé hay sois el obligo del mundo si es que si en Argentina no que podemos hacer si en Argentina ahora Messi en Miami es que todo absolutamente claro el Papa allí que te ha parecido este encuentro a mí yo lo conocía Francisco pero no es el tema hoy pero este encuentro entre el Papa yo estuve en la catedral en la que él era el responsable creo que es en la Plaza de Mayo el arzobispo de Buenos Aires un hombre trabajando para en las elecciones en las que Macri salió vintero vale y que te que te que te es imparcial este hombre o es demasiado inclinado hacia un lado Ucrania yo creo que muchos le llaman el Papa político porque el Papa Francisco yo creo que dentro del propio Vaticano hay bastantes lobbies todos los papas son políticos ¿no? de India ¿no? sí 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 entonces primero ahora que ha recibido a Zelensky yo no sé cómo le habrá sentado primero él condenó y señaló a Rusia después se ha mantenido un poco más aséptico ¿verdad? se ha mantenido distante pero ha intentado mediar pero Zelensky le ha cerrado la puerta le ha dicho que él no se puede mediar de ninguna manera etcétera de hecho creo que hay una misión o hay un colectivo creo que está el cardenal Zupi ¿no? el de Boloña sí pero llegó a Moscú él decían que iba a ir a Moscú pero no sé cómo lo iba a recibir no sé creo que Zupi fue el encargado ¿no? de mediar en el conflicto en Mozambique creo que fue por el y Burma también la guerra sí la guerra civil pero de momento de momento está estancado el papel de Vaticano tiene que ser un papel yo creo que distante distante me refiero equilistante en el que tiene que en el que tiene que mediar y hay que saber pues que no se puede poner ni de un lado ni de otro a la hora de intentar ejercer un papel mediador tenemos por ejemplo el caso de Lula da Silva ¿no? quiero decir Lula por Lula ha sido siempre con esa política un poco ¿no? con los meandros como los ríos un poco por aquí pero no condeno pero tengo que hacer esto pero no vamos a enviar armas pero estoy en contra tal entonces hay que mantenerse así un poco abstracto al final todo el mundo parece que tiene un plan de paz para este conflicto pero nadie 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 es escuchado por Telenksy ¿no? porque según ha dicho la paz pero que paz solo puede existir una paz que sea la paz que proponga Ucrania al igual que lo dice Borrell solo estaremos en condiciones de negociar una paz ¿qué tipo de paz? la que queramos nosotros entonces estamos partiendo de una base en la que en la equidad es imposible hoy por hoy que ambas partes yo creo que ni tan siquiera serían ambas partes porque tendría que estar sentada la mesa Estados Unidos que se supone Estados Unidos y la Unión Europea que son quienes han instigado todo esto para poder para poder llegar a un tipo de acuerdo ¿cuándo va a poder ser? vamos a ver qué va a suceder con todo esto de la contraofensiva que tanto se vende a bombo y platillo y que está siendo un fiasco entre otras cosas porque Ucrania no está recibiendo ni los materiales adecuados ni los que necesitan en este caso que es la cobertura aérea los cazas por los F-16 de hecho hay peleas incluso entre los instructores si se tarda mucho tiempo si los ucranianos son capaces o no son capaces la verdad que el tema de los aviones esta coalición aérea o coalición de los aviones es bastante bastante complicado y por eso yo creo que esta contraofensiva si me permites ahora se está intentando llevar a cabo porque también ha coincidido con las maniobras de hecho mañana hablaremos en un programa de ello con las maniobras más grandes de la OTAN o sea que para que pudiera intentar un avance etcétera etcétera pero de momento de momento nada de momento nada ¿cómo han caído estas palabras de Medvedev sobre la repartición de Ucrania? él dijo que Ucrania va a desaparecer que una parte se la quedará a Rumanía otra parte se la quedará a Polonia otra parte se la quedará yo en este caso como se suele decir pasa palabras son declaraciones que realiza que realiza un alto cargo él sabrá por lo que lo ha dicho pero en este caso yo prefiero estar en el día a día y qué es lo que sucede y ver qué es lo que qué es lo que pasa con el conflicto que esperemos que pues se extinga se extinga lo antes lo antes posible después las declaraciones Medvedev está siendo un poco más mordiente en las declaraciones pero vamos a ver qué sucede yo prefiero estar en el si me lo permites en el día a día a ver qué es lo que pasa ¿y cómo están los rusos con respecto a esa guerra? ¿se siente como una guerra próxima digamos en la vida cotidiana? ¿la gente está atenta? bueno al fin y al cabo si hay refugios para no sé dónde va a ir cada uno si cae una bomba no no es así no hay esos son son la verdad que yo como te digo lo que se siente que no es el inicio de la guerra porque repito que esto es desde el año 2014 desde el inicio del operativo especial pues claro que la vida ha cambiado y que las conversaciones sí que salen es inevitable hablarlo con un compañero del trabajo hablarlo con alguien que va a ser un bar a tomarte una cerveza o a tomarte un café o con tus amigos que viven en España o en otros países y los rusos pues igual lo sienten lo están viendo están viendo que desaparecen marcas están viendo que hay sanciones están viendo tal pero el peligro como tal aquí no se siente quizá estos estos digamos incidentes estos ataques terroristas con el tema de los drones sobre todo a esa zona de civiles que pudieron causar más daño quizá hayan hecho que pueda haber un poco más de temor a mí me preguntaban ¿tú no temes estar allí? yo decía pues yo la verdad que no no siento de momento gracias a Dios no siento ningún tipo de temor sobre lo que pueda pasar yo creo que estamos en el lugar más casi más seguro que se podría que se podría estar y de momento ya te digo que claro que siempre se tiene presente pero no es una cosa que vaya que vaya más allá que adquiere la vida cotidiana de las personas yo no he cambiado mi ruta y puedo ser objetivo y yo he cambiado mi ruta para ir al trabajo y mi rutina bueno hemos visto imágenes de Ucrania donde la policía ucraniana prácticamente que cazaba capturaba a hombres para llevarlos al frente los metía en camionetas y demás cuando se llamó a los reservistas allí en Rusia se mencionaba el tema de que muchos se habían ido a otros países para no enrolarse en Rusia estoy hablando ¿se vivió algo así? ¿tú lo percibiste? bueno se hizo la la movilización sí que ha habido gente que ha salido del país pero con esa movilización de los 300 de las 300.000 personas ha sido suficiente de hecho hoy el propio presidente Putin ha dicho que no va a hacer falta ninguna otra ninguna otra movilización de este tipo son palabras de hoy que se ha reunido con corresponsales de guerra no he visto vídeos de nadie yendo por la calle al que le meten en una furgoneta y en cambio en otras latitudes sí que lo hemos visto a Ucrania el otro día veíamos un vídeo incluso de una persona que quería suicidarse y que llegaron a tiempo para recogerle también de todas estas cosas que aparecen debemos tener los filtros y la piel muy blandita porque no sabemos qué es lo que hay de verdad y qué es lo que hay de mentira hoy tú le das a alguien un teléfono móvil y se pone a hacer una escenificación y siempre que comprobar siempre que contrastar nosotros por eso siempre tenemos yo tengo muchísimo cuidado con todos los materiales que sacamos porque muchas veces en las redes sociales te pueden colar cualquier cosa y entonces hay que ser muy cuidadosos y muy rigurosos con lo que se hace Javier y dime una cosa que no te voy a extender mucho más te había prometido que no iba a ser pero bueno teniéndote escúchame con todas las veces que te tengo yo a ti vamos esta ronda la pago yo esta ronda la pago yo es un placer es un placer dime para ir terminando tú sientes que que la población o alguna parte de un sector o una parte de la población rusa añora la antigua Unión Soviética y comunismo en fin uno ha visto aquí en Occidente se pasan de vez en cuando filmaciones donde personas generalmente gente un poco más bien mayor de edad añora las virtudes que tenía el comunismo sanidad pensiones y demás ¿hay algo de eso o la juventud ya no? yo fíjate lo que sí que creo es que hay un hay un respeto histórico yo lo veía aquí fíjate el tema de los detalles y de la arquitectura con el tema de la simbología en los edificios oficiales con el tema de las esculturas estamos viendo como por ejemplo también han derrocado y han tirado las esculturas en Eugenia por ejemplo de Lenin y se ha y están intentando enaltecer a bandera ¿no? se pon bandera una barbaridad todos saben lo que ha hecho yo no sé si existe una melancolía desde luego que sí yo cuando he hablado por ejemplo con veteranos de la gran guerra patria de la segunda guerra mundial que he tenido la ocasión en alguna vez siempre miran con cierta nostalgia no todo lo que todos esos tiempos ¿no? pero yo creo que Rusia se ha sabido adaptar o se ha sabido evolucionar creo que tiene algunas de esas tradiciones y que tiene todavía la raíz metida de todo eso pero yo te puedo decir esto es uno de los lugares más capitalistas en el que yo he estado esto esto es estamos hablando de frente al mausoleo de Lenin y no hay ningún secreto no estoy dando ninguna regulación está uno de los centros comerciales más caros de Pucú wow está el boom los centros comercial muy tradicional iluminado por la noche es decir del cual ahora se han ido muchas marcas desde luego claro que sí pero quiero decir que para que nos hagamos una idea esto es Mosconevslips como dice también la canción quiero decir que aquí hay como una especie de mezcla en la que lo tradicional la historia se respeta mucho pero hay una evolución hacia lo nuevo y esto va para adelante también yo siempre digo cuidado yo vivo aquí en Moscú y para mí Moscú es un país dentro de la propia Rusia es decir para mí son dos países distintos una cosa es Moscú puede ser San Petersburgo aunque es distinto y otra cosa es después Rusia no digo que sea malo sino que es distinto una cosa es que esto es esto es una megalópolis esto es todo por demás es que es enorme avenidas 13 millones de habitantes avenidas de 6, 7, 8 carriles que tú solo lo imaginas como autopistas en algunos estados yo veía por ejemplo así no me quiero meter porque bueno yo he estado en Estados Unidos varias veces y tal pero veo las infraestructuras que hay en Estados Unidos veo los ferrocarriles o veo el metro de Washington cuando he estado trabajando allí y veo el metro de Moscú y digo esto o sea no hay color o veo las tecnologías que hay aquí o veo la limpieza que hay o veo el etcétera la seguridad la seguridad yo no me siento para nada aquí vamos inseguro no te van a robar en una calle el móvil o en la puerta del bar voy a decir una cosa y siempre lo hablo con un amigo mío que se llama Berto que es de Girona que es de Girona que es el segundo entrenador del torpedo de Moscú junto con Pep Clotet que es el primer entrenador y siempre hablamos de tú cuando vas de vacaciones él por ejemplo a Girona o la playa no sé qué dice a mí me da cosa me da como un poco de repelús dejar el móvil en la mesa porque puede pasar alguien y me lo puede quitar aquí yo te digo porque a veces soy muy olvidadizo a mí me llamo siempre voy con un bolsito y me lo dejo en cualquier parte siempre tal todo siempre con la documentación con el dinero el teléfono etcétera etcétera siempre está donde tiene que estar hay casos hay casos a mí bueno sí a ver me han robado pero enseguida me ha llamado alguien que ha visto la cartera con la documentación y tal pero yo no voy con ese miedo a que a mí me vayan a robar etcétera por eso te digo que hay ciertas tradiciones de mucho respeto a lo ajeno a lo de los demás pero hay un avance social muy muy grande el equilibrio que existe entre esas tradiciones o esos valores digamos que se intentan inculcar como los abuelos por ejemplo educan a los niños hasta que dejan el 10 quizá el jardín de infantes se dice 10 quizá pues hasta que lo dejan y van al colegio eso también les ayuda a los niños a instruirse en esos valores también más antiguos ¿no? del pasado de los abuelos y después pues a seguir mejorando y a seguir evolucionando como lo hace todo el país vamos yo a toda la gente que nos está viendo la invito a que venga aquí a comprobarlo y el mundial de fútbol fue el mayor ejemplo de cómo este país es abierto millones de personas aquí con todos los prejuicios que yo creo que todo el mundo pensaba que iban a estar aquí los osos con la balalaica en la plaza roja bebiendo bebiendo vodka y al final fue esto un mosaico cultural increíble y se dio Rusia digamos la nueva Rusia a conocer al mundo con grandes instalaciones sin ningún tipo de problemas etcétera etcétera con todo lo criticado que había sido por ejemplo la organización de ese mundial claro claro si hay una imagen que todavía se sigue cultivando en occidente bueno esa soberbia que tiene occidente sobre todo Europa y los Estados Unidos de que el resto del mundo así lo dijo así lo dijo nuestro compatriota Borrell esto es un jardín el resto es una selva en la que incluyen obviamente a los a los bárbaros a los bárbaros rusos a los atrasados chinos y demás esa es la sensación que se sigue cultivando Javier para ir cerrando quiero que me comentes cómo ves esta imagen tú de un colega un periodista Julian Assange en las condiciones que está en riesgo además de su extradición mientras que los otros tres caballeros estos que premios nobeles de paz es como como el amigo Obama el amigo Obama que es el presidente de los Estados Unidos que va más bombas bajo el mandato que más ha tirado pues como lo veo que al fin al cabo aquí a lo que al que se mata es al mensajero y que no se busca no se está buscando la verdad el caso de Assange es uno de los más flagrantes como se le ha intentado buscar las vueltas y las cosquillas con el tema de acoso sexuales etcétera etcétera hemos visto como se le ha intentado por todas las maneras mantener en silencio y lo mismo que le ha sucedido a él pues lo tenemos con Snowden lo tenemos con todas las personas que vayan a filtrar toda la que vayan a filtrar verdades como puños verdades que están ahí que nadie quiere que salgan a la luz al final muchas veces los que dicen que las verdades duelen muchas veces los que los que actuamos como mensajeros tenemos esa responsabilidad pero también tenemos ese riesgo ahí tenemos mira el caso de Snowden que le tenemos aquí que ha adoptado la nacionalidad rusa le tenemos de vecino aquí no vecino de mi casa pero aquí está pero bueno al fin y al cabo es lo que digo en lugar de ir a la raíz del problema se intenta se intenta matar al mensajero y es lo que y es lo que intentan lo que intentan hacer desde mi punto de vista lo vuelvo a decir un cinismo un cinismo un cinismo enorme Javier ha sido un enorme placer ya van casi dos horas podríamos estar bueno yo como nunca mejor dicho como en casa me siento encima contigo pues imagínate muy bien exactamente yo he tenido el placer y el honor de participar muchas veces en tu programa que siempre lo hago con sumo con sumo placer y respeto porque eres un profesional de pura raza siendo que estás en un tema muy difícil tu país España en condiciones muy difíciles y donde has dejado o no has dejado tienes allí a tu familia en fin es una situación que quienes nos ven tienen que comprender que no siempre es fácil al contrario es bastante complicado entonces considerar son decisiones duras duras hay que tener la responsabilidad y yo yo creo que estoy haciendo estoy haciendo lo correcto si no estaría estaría en otro lugar entonces es mi es mi decisión voluntaria y bueno pues gracias a Dios aquí sigo dando dando las matracas como dice mi madre o sea que no es que la KGB te ha secuestrado y te tiene allí lo del brazalete lo del brazalete en la pierna y eso de la geolocalización no lo contamos no era por si acaso vale vale Javier Rodríguez Carrasco un placer haberte tenido en mi canal un honor un honor que te hayas prestado para esta para esta conversación que quiso ser un poquito diferente siempre geopolítica obviamente pero también para comprender cómo es vivir allí en esa Rusia tan atractiva tan fascinante en todos los aspectos más allá de lo material invitarlo invitarlo ya lo sabes claro invitarlo si tú tienes tu casa ya lo sabes ya te lo he dicho muchas veces ya lo sé ya lo sé me lo has dicho muchas veces así que Javier como siempre nos gusta aquí o como me gusta hacerlo aquí es que tú tengas la última palabra por mi parte agradecerles a todos aquellos que han dejado infinita cantidad de mensajes infinita cantidad mañana hablaré creo que a esta misma hora con Carmen López desde Chicago hablaremos de los Estados Unidos tema que hoy no he querido tocar contigo porque era para Trump el abuelito Barber Barber es un libro abierto eso te ve vamos ahí tenéis una fuente de información yo no puedo superar nada es increíble es increíble así que nada agradecerte a ti la invitación nada dar las gracias a toda la gente que nos ve y como siempre digo que se genera en un criterio ni yo tengo la verdad absoluta ni nadie ni nadie la tiene por eso tiene que existir la variedad de los medios de comunicación la variedad de los reportajes yo siempre a ti te dicen eres objetivo o no eres objetivo yo siempre creo que la objetividad es imposible mantenerla yo lo que intento es ser veraz porque creo que la veracidad es lo que no se puede tocar una cosa es verdad y es verdad objetivamente si tú estás educado o socializado en una familia hindú vas a ver la perspectiva de la vida desde ese prisma católico desde otro inglés desde otro no sé africano desde otro lo que hay que lo que hay que intentar es siempre ser ser veraz y bueno le duela a quien le duela pues es lo que intentamos y nada que sigan con estas iniciativas Ariel porque esto ayuda muy mucho a nuestra profesión a ver las distintas caras que que tienen los analistas y los distintos puntos de vista de una realidad que yo creo que vamos a tener no sé si se puede llamar fortuna pero vamos a ser espectadores y en este caso estamos siendo también parte y protagonistas del cambio del mundo que se nos está avecinando y bueno aquí estaremos para contarlo porque esa es nuestra vocación y esa es nuestra pasión yo no lo puedo hacer de otra manera maravilloso para los amigos no que tengan acceso a la señal RT bueno ya lo conocen a Javier allí a través de su programa el Zoom un hito un faro en la geopolítica mundial no tienen más que seguirlo como lo harán siempre y a través de su nuevo nuevo programa Geopolítica Confirma que es más más extenso dura como una hora ¿verdad? cada programa ahí te espero yo más adelante te espero yo también claro habrá tiempo habrá tiempo bueno lo que hace es hacerte a ti también pasar por el tercero es más bonito entrevistar y dejar hablar a las personas inteligentes y escuchar así que Javier y amigos un placer un saludo un abrazo mi querido amigo un abrazo a todos chao gracias chao